¡Agua Marina! ¡Agua Marina! Y para producciones ARC, claro que sí Para producciones Sebas Y entre sus muñecas, las lindas de la vela Tu boca de gana, muñeca dulcega Eres el engaño, del barrio de vela Precioso jajudo, mi hija princesa Muñeca dulcega, mi hija linda acá Te invito a la romanza del amor De la naturaleza y mi formó Muñeca, eres tan linda Como el linda del amor Que ríos con tu cantanelita Y tu rino trino musical Que el linda hizo tan solo para el mar ¡Vamos, chiclayos! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Agua Marina! Y este es el sabor de agua Marina ¡Claro que sí! Música Y este es el muñeca La linda cabella Tu boca de gana Muñeca dulcega Eres el encanto Mi margen de vela Precioso jajudo Muñeca friteta Muñeca dulcega Muñeca dulcega Muñeca dulcega Te invito a la romanza del amor Porque la naturaleza y mi formó Muñeca, eres tan linda Como el linda del amor Me ríos con tu cantanelita Y tu rino trino musical Y el pecho se hizo tan solo para el mar ¡Agua Marina! ¡Agua Marina! Y para todo el Perú ¡Claro que sí! Música Y la gente de todo el Perú Y la gente de Chile ¡Aquí la gente de Chile! ¡Treviendo éxito! Con la boca que se carga José Quiroga Sirena del amor Un saludo para la gente